hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo mi canastita semanal de fragancias son fragancias diabón más un pilón hermosuras así que vámonos rapidísimo no les voy a compartir tantas reseñas sobre ellos porque pues estos perfumitos ya tengo lo que viene siendo su videíto completo de lo que es este la duración proyección fijación notas de salida de secado así que recomendaciones también en qué fechas poder usarlas sin que no lleguen agobiar su aroma ya sea tan intenso o fresco entonces los invito a que chequen ahí en la lista de reproducción de reseñas de perfumes les voy a estar dejando en la cajita de información vámonos con la primer fragancia que voy a estar utilizando que no tiene mucho que la estuve agregando en una canastita y estas fragancias son digamos de las últimas que han salido de las colecciones pues respectivamente a lo que pertenecen como por ejemplo esta que es la imari eclipse que pudiéramos decir que es la última de la colección que ha sacado esta línea de imari de abón y pues esta fragancia hermosura es muy rica tiene notitas de pimienta rosa y sándalo dos de las notas que son de mis favoritas que siento que van a ir muy bien ahorita para el clima entonces la voy a estar agregando además de que es una fragancia súper económica es accesible para cualquier bolsillo no nos va a perjudicar en nuestro pues ahora sí que nuestra planeación nuestro gastito y podemos hacernos el lujo de adquirirla porque es súper económica pero eso no quiere decir que no sea de calidad la verdad es de que es muy muy este buena esa fragancia si te gustan los aromas así amaderaditos dulcecitos florales con toques picocitos ahí está imari imari eclipse y después también voy a estar usando hermosuras la de faraway esta de faraway que es la de beyon de moon esta fragancia que también pues es de las nuevas de la colección de las faraway y esta fragancia tiene notitas como cereza vainilla y sándalo o sea tiene sándalo igual de mesuras que lo que la de mar y entonces son fragancias que me gustan bastante también tenemos el de la línea de victoria volcoba que son las de atracción pero esta es la número uno la que viene en color naranja si recuerdan estas fragancias pues vienen con la tendencia entre unisex digámoslo así y ésta tiene también notitas de lo que vienen siendo pues toquecitos cítricos también toquecitos florales pero que no se inclinan ni tan para la de dama ni tan para lo de caballero ya que van en un punto medio y pues realmente siento que es una fragancia unisex y después hermosuras tenemos la cuarta que es la de la línea de error la onyx esta fragancia de color neguito que tiene notitas como ciruela chavacano es una fragancia almizclada y también tiene unos toquecitos de mimosa que pues la vuelve muy muy adictiva y otra fragancia hermosuras que también se vuelve adictiva pero por sus toques frescos la comparación de las otras que les mostré que son como más intensas más formales este es un poquito más jovial más alegre más fresca que pues va a ir muy bien para climas calurosos ya sea por la tarde por la noche y me refiero a la de census de el catálogo pues precisamente también de abón que viene está en este diseñito hermosuras de color azulito que pareciera que es la de caballero pero no realmente no hermosuras es la fragancia que tiene esas notitas florales verdes estas cosas y es la de un límite un límite de esta fragancia y después tenemos ya para terminar el piloncito que es la de la línea de card y una línea que pues por acá no es tan conocida pero pues es un agua de perfume y es la de carolina herrera esta fragancia que pues tiene un toque ahí muy adictivo y que tiene lo que vienen siendo notitas de jazmín de albarico que es una fragancia almizclada muy almizclada así que este tipo de aromitas como la de carolina herrera la de victoria por cova nace y maris y recomiendo que las perciban antes de adquirirlas porque no son aptas para cualquier olfato y no también nos va este a percibir el aroma de igual manera si tu ph es alcalino o si es neutral o sea realmente también depende mucho mucho nuestro ph hermosuras y pues eso sería todo estas son mis fragancias en esta ocasión que voy a estar compartiendo espero les haya gustado el vídeo hermosuras y pues nos vemos hasta la próxima no olviden comentarme si conocen alguna de las fragancias si alguna de ellas se encuentran dentro de sus favoritas y pues también compártanme cuáles son las fragancias que ustedes van a estar utilizando esta semana sin más ni menos hermosuras y más ni menos por el momento me despido les mando un fuerte abrazo de sus bendiciones se me cuidan bye bye y